Aguada 101, 101, 101, Malvin 64, 64, 64 Pará, no fue, se equivocaron, se equivocaron de número No, no, ¿cómo que no? ¿Me puede repetir otra vez? Aguada 101, 101, 101, Malvin 64, 64, 64, pero pará, no, 104, no, Aguada lo pasa por arriba Malvin, 37 puntos de diferencia, ay Dios mío, ayer Aguada, ladrones de mierda, le pasó el trapito a Malvin, tremendo partido de Aguada, lo vi desde el principio hasta el final, me encanta el básquetbol, me gusta ver el buen básquetbol, lástima que para ver a buen básquetbol tendría que haber estado Maccabi, no está, no está, no sabemos dónde está, pero no importa, Aguada apabulló a Malvin, ha ganado Aguada, 101, 101, 101, 101, pero, pero, Malvin 64, y después lo lindo es que con un partido tan robado como este, algo de emoción había que ponerle al final del partido pero qué pasó, eh, 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 viejo, no señor está muy equivocado, cabrera, pero qué, por qué qué pasó no, no, no se entiende esto, no sé qué pasó está sacado totalmente cabrera, déjame sí, pero no podés, no podés porque sos el entrenador del equipo, qué dejamos para la gente si Pablo López se equivocó ¿qué hizo? ¿qué hizo López? no sé qué hizo López no sé qué pasó López le responde a Demian Álvarez, Álvarez se cruza pero no será la primera vez, no será la primera vez que eso pasa ahora, que un entrenador cruce toda la cancha tremendo lo que pasó al final del partido, no sé si lo han podido ver lo vio todo el mundo terminó un partido que estaba ya ganado desde hacía varios minutos cumplieron con el reglamento pero hubo molestias sobre todo porque los juveniles de Aguada seguían tirando ¿qué pasó? y mientras se juega el partido hay que seguir tirando si a mí, si yo soy juvenil y me hacen jugar una final me dan la, ¿sabes cómo tiro? y pizarreo soy el primero después me van a dar una bofetada, ¿no? sobre todo mis compañeros para ponerme en mi lugar ¿no? pero si estoy jugando al básquetbol juego al básquetbol y algo pasó entre Fernando Cabrera y Pablo López sí, pero el primero el primero fue Demian Álvarez a quien yo considero un jugadorazo jugó en Maccabi pero fuera de lugar esa forma de enfrentarse entre entre los bancos de suplentes una cosa de locos fuera de lugar lo de Demian Álvarez haciéndole gestos y demás poniéndole el dedo a mí me pones el dedito ahí ¿qué pasó? yo te agarro el dedo y te lo introdujo en tu parte más oscura decís que López iba directo al hechicero pero si López se hubiese dado cuenta lo que Demian Álvarez le estaba haciendo se armaba allí o sea yo actúo de oficio y bueno con la altura de López le pega bien abajo y ya está son cosas que que quedan en la cancha este eh algo que cuando nos fueron a saludar me dijeron al oído que me que me dolió mucho y me hizo reaccionar pero ahí quedó en todo caso habría que preguntarle a López qué me dijo qué me dijo en el oído te voy a decir lo mismo que te decía recién más allá de eso y hay cosas que te pueden molestar sabés que hay una hinchada atrás que puede reaccionar sabés todos los problemas que se pueden causar ante una molestia personal en ese momento se te nubló la razón soy un hombre primero que nada soy un hombre y a mí se me respeta a mí se me respeta eso es lo primero soy un hombre y no causé ningún inconveniente no causé ningún inconveniente no me quieran hacer responsable de que yo causé algún inconveniente no causé ningún inconveniente en todo caso pregúntenle al otro entrenador qué fue lo que me dijo a mí en el oído para yo reaccionar así nada más y no hablo más de este tema qué panzada le mandó el hechicero Cabrera López primero una panzada al mejor estilo UPA de Paturosó y después se corrió toda la cancha fuera de lugar todo todo lo que más me extraña es que Barriola es que Barriola no se metió la actitud pasiva de Barriola me sorprende y me deja más tranquilo les mando un abrazo increíble lo de Demian increíble increíble lo de López también qué le habrá dicho qué le habrá dicho el director técnico de Malvin al director técnico de Aguada para que el director técnico de Aguada se ponga como loco el país está esperando que vos digas qué pasó al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica al 101-9 mensajes de texto ¿qué le dijo Pablo López al hechicero Cabrera? ayer analizando yo en casa tengo un detector de interpretación de labios dijo mañana viene Bonomi se puso como loco se puso como loco le dijo reíste que mañana viene Bonomi ahí le pegó un panzazo hola buenas tardes licenciado buenas tardes ¿quién es? el Peluca ¿qué hace Peluca? ¿cómo estás? bienvenido gracias igualmente ¿viste el partido ayer Peluca? vi el partido lamento decir que te equivocás con lo que vos pensaste que le dijo de Bonomi ¿en serio? sí señor ¿por qué? ¿qué le dijo Pablo López al hechicero? vos viste que lo toma de la cabeza y le habla muy al oído es cierto lo agarra como para que el tipo no se escape y se lo escuche bien exacto sí ¿qué le dijo? le dijo silencio eh Raúl le encontró el título ¿qué? ¿en serio? hola por eso el otro le tiró con la panza con la pelada y con todo no lo descartamos hola dale Peti ¿quién es? Sebastián hola Sebastián ¿cómo vas? bienvenido bueno muchas gracias Peti todos estamos hablando de esto en vez de hablar de Aguada destrozando a Malvinas en la cancha ¿no? ¿lo viste Sebastián en el partido? lo vi lo vi y para mí fue justo como se puso ¿cómo? que fue justo la reacción que tuvo porque yo sé lo que le dijo no ¿en serio? sí te juro que lo pude lo pude leer este ¿le leíste los labios? sí y eso que se tapó bien pero ¿qué dijo Sebastián? sí pero no otro ángulo de la cámara este no no te puedo no ¿cómo lo no? sí, sí, sí ¿qué dijo? mirá ¿por qué no está Roland en la selección convocada en el grupo de los 26? y ahí se puso como loco vos decís que le dijo dejó afuera a Roland exactamente sí pero escuchame la reacción que tuvo sí, bueno de acuerdo a lo que decís es justificada ¿cómo? hace un gol Roland ¿dejó afuera a Roland? hace un gol Roland pero me caliento yo ahora ¿dejó afuera a Roland? sí, sí andá hola buenos días buenas tardes ¿quién es? tremendo, eh tremendo Betty, qué panzazo le dio Cabrera a López me hizo acordar a Don Barriga de la Chilindrina dice Juan Andrés ¿es cierto? sí Betty, para mí ¿qué le dijo? Leo Ramos se va a China afuera Betty, es mentira que dijo tus jugadores son pizarreros bueno se comenta que le dijo eso pero eso debe ser mentira eso es para la tribuna la verdad la tiene nuestra audiencia sí sí al 2-400-2-101-9 las tres líneas de comunicación telefónica 101 Betty, para mí ¿qué le dijo? vos tenés la caja de Sendik dice Charlie le dijo que subió que subió que subió la carne Lope le hizo el mismo gesto en un partido anterior dice María escriben al 101-9 no sé de qué está hablando para mí que le dijo el negro de Whatsapp la tiene más larga que vos se parece el hechicero ¿no? sí tiene el sombrero hola Betty, ¿cómo va? muy bien, ¿quién es? Enrique, Betty, ¿cómo va? ¿cómo estás? Enrique, ¿viste el partido? vi justo me paré al final porque ya estaba aburrido treinta y pico de tanto abajo y estaba aburrido ¿uno deja de ver el partido cuando van treinta y pico de tantos arriba? ¿sos de Malvin? no, soy del Wolf bien Enrique, ¿qué le dijo López al hechicero? ¿sabes lo que le dijo Petit? sí, mirá nos vemos las urnas ¿qué? ¿qué? nos vemos las urnas le dijo ¿qué, qué, 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 qué? a ver si si hacemos un análisis de la calentura que se agarró Tabaré en ese momento y la calentura que se agarró el hechicero son más o menos parecidas es más o menos la balanza queda ahí al mismo nivel entonces debe haber dicho eso nos vemos las urnas nos vemos las urnas le dijo nos vemos pero no tiene nada que... sí, sí le dijo eso el dólar pasó los 30 pesos le dijo al 101 9 pasó los 30 hola Petit para mí que le dijo que no se aprobó el impuesto a los militares ¿cómo? dice Mauro hola Petit dice Michelle Suárez no, 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 no ¿cómo? ¿es de Malvin Michelle Suárez? no sí o es de Aguada hay que ver hola hola Petit buenos días buenas tardes ¿quién es? Antonio hola Antonio ¿cómo estás? bienvenido gracias ¿Antonio sos de Aguada sos de Malvin? no ninguno de los dos pero me tira un poco hebraica bien ¿cuánta gente hincha de Maccabi tenemos últimamente? me gusta mucho esto vamos a terminar llenando llenando el gimnasio Antonio ¿y entre Aguada y Malvin por quién hinchás? y por Aguada no soporto a López no lo soporto es tremendo pillo es más o menos es tremendo es un zorrito López es un zorrito la otra vez pasé en la moto estaba estacionando el auto de él ahí en la puerta de Malvin lo saludó ni volé a medido bueno porque estaba capaz pensando en otra cosa no juzguemos porque no saludó una vez claro Antonio ¿qué le dijo? que se calentó ¿vos viste cómo se calentó? ¿el hechicero? el hechicero se calentó pero está bien igual el hechicero es así de calentón siempre lo fue ¿es así de calentón? sí contra Maccabi no se calentó mucho primero hay que decirlo ¿no? como 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 Sonsol decía no esto no se puede hacer si le sube el rating alejate a hacer humo tremendo lo dije totalmente yo estoy de acuerdo contigo no lo iba a decir porque no hablo de colegas bueno lo dije pero Sonsol manija 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 por Dios si le encantan es como ¿te acordás Petit cuando se armó el lío entre Peñarol Nacional que el morro le sacó corriendo a 4-5? sí que Romano decía no, 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 no que no dale que suma esto Antonio ¿qué le dijo López al hechicero? Miguel no es nena ¿qué? ¿cómo? ¿le dijo eso? ¿qué? 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 ¿y por qué se habrá calentado? ¿y por qué estaba engañado también Petit? no, no, no ¡buena! ¡venga! no, tiene pito ¿tiene? tiene pito todo lo contrario Petit nadie tiene razón ninguno de los que salió al aire ¿sabés lo que le dijo? dicen al 101-9 negro aflojale a los postres por eso le dio una panzada sí tiene razón ¿cómo andás, gordo? Petit, ¿sabés que me molesta? que cualquiera puede reaccionar así depende lo que te digan y Son Sol y Wissan estaban más preocupados de que le dijo y meter púa que del análisis del partido bueno, no tampoco así querían saber porque todos queríamos saber pero no te lo va a decir no ah, ganado Aguada Aguada le ganó a Malvin entonces y hay cuarto partido el viernes Petit, Michelle no es nena pero nene tampoco el tiempo lo dirá Petit, ¿cuánto hace? ¿cuánto hace que te estoy pidiendo que la mano sea más temprano? dice Selva hoy ya viene